hola qué tal mis queridos amigos y amigas de emprende limpiando bueno quiero contarte en este vídeo que este mes de mayo cumplimos dos años como comunidad de emprendedores de la limpieza en emprende limpiando lo cual me tiene muy muy contento porque cada vez somos más cada vez llegan más personas queriendo saber sobre cómo emprender en la limpieza o tal vez ya tienen sus negocios empezados o ya tienen sus negocios un poco avanzados pero quieren encontrar mucha más información que les puede ayudar y eso pues me alegra muchísimo porque eso quiere decir que cada vez hay más personas dispuestas a darle a este negocio de la limpieza el valor que se merece dentro de la industria y dentro de la sociedad no porque pues somos nosotros quienes entregamos lugares limpios y agradables para vivir o para trabajar no entonces pues eso me llena de muchísima satisfacción y para celebrar estos dos años quiero invitarte a una fiesta es una fiesta virtual de cuatro días y mi mejor regalo puede ser va a ser entregarte mucha más información pero esta vez va a ser información de la mano de unas personas que no te vas a querer perder las fiestas la fiesta empieza el día martes 3 de mayo el 3 de mayo vamos a tener una persona muy querida para mí una un súper amigo que nos va a traer un tema que no te vas a querer perder es vas a necesitar este tema desde el inicio de tu negocio hasta el resto de tu vida así que no te vayas a perder este día inicial el día 2 vamos a tener una persona que ya ha colaborado con emprende limpiando antes y nos va a traer desde la costa este de los eeuu toda su experiencia puesta al servicio de ustedes para que aprendan mucho más sobre el negocio de limpieza no te lo puedes perder el día 3 vamos a tener a un amigo muy querido desde perú enseñándonos todas sus técnicas que ha utilizado con su exitoso negocio de limpieza en perú no te lo vas a perder por nada del mundo y el día 4 voy a estar yo haciendo el cierre de este de esta fiesta con información para ti resolviendo dudas cosas que estoy trayendo de las mismas personas que me preguntan día a día para tratar de resolverlas para todos y que esa información que de ahí para ti así que no te lo vayas a perder que tienes que hacer solamente ir al link que está en el perfil de de instagram y unirte al grupo de whatsapp este grupo de whatsapp es un grupo temporal es solamente para lectura no es para participar este grupo es solamente para que estés pendiente de las fechas de los horarios y los links de acceso a zoom para que te puedas conectar a la fiesta de cada día ok entonces esa es mi invitación quiero agradecerte de nuevo por todo por todo tu apoyo y no se te olvide martes mayo 3 miércoles mayo 4 jueves mayo 5 y viernes mayo 6 nos estaremos viendo y espero que disfrutes de toda esta información y muchas gracias de nuevo bye